ah qué tal hoy te voy a mostrar aquí una hermosa cena de tilapia negra ve como puedes observar ahí la tilapia negra esta tilapia hay en dos presentaciones está la roja y está la negra más abajito me vas a decir cuál de las dos te gusta más a ti a mí me gusta más la negrita esta tilapia negra es muy deliciosa es muy carnuda y además se consigue acá en lorica córdoba en el municipio de santa cruz de lorica es de agua dulce tienes que conocer también que es de agua dulce se puede acompañar mira aquí con plátano con papoche con yuca o con arroz son muy deliciosas ella pues no es originaria de aquí de américa ella viene de áfrica si no sabías esta tilapia negra viene de áfrica y no vino para ser esclava como fueron nuestros antepasados los que vinieron venían de áfrica que lo escogían como esclavos no esta vino para esclavizar pero la gastronomía de los colombianos porque es una una hermosa y deliciosa es un pez muy delicioso que podemos degustar todos nosotros en acá en la región cordobesa como te decía lo puedes acompañar con patacones con arroz con ensalada con papocho o papoche con plátano con yuca con ñame y después pues puedes acompañar con un pedazo de patilla también como lo ves ahí para que sepas que córdoba si está tiene abundancia en peces este pez que conocemos es de agua dulce como te decía muy rico muy nutritivo delicioso lo puedes comer frito sancochado en viuda cocido como tú quieras y siempre te va a dar un muy buen gusto porque este pez de origen africano vino para quedarse con nosotros acá en la gastronomía colombiana entonces ya sabes que este es uno de los peces más delicioso que puedes consumir acá en lorica en el departamento de cordoba cuánto costaron estas tilapias bueno yo venía de mi trabajo y me encontré a dos señores vendiendo estas tilapias imagínate hay 11 no hay 12 hay 11 tilapias y los señores me pidieron 60 mil pesos pero como todo costeño pide rebaja yo les ofrecí 40 mil pesos y los señores me la dejaron en 40 mil pesos mira todo este poco y grande cada una de ellas pesa más de una libra así como lo puedes ver son carnosas míralas cómo se le ve la carne deliciosa como te decía la puedes comer fritas en viuda puedes asarla también puedes se comen asada o también puedes hacer rebortillo con huevo tomate como tú quieras entonces ya sabes para que puedas cuando pase por acá por lorica pregunta por la tilapia negra y alguien te va a dar información de inmediato porque la ciénaga grande es es el cultivo por naturaleza de este pez de origen africano no 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 Gracias.